Pero bueno, pasando a un tema medio parecido, fíjense que Pilar Montenegro se presentó en el bar El Potrero de la ciudad de Denver, Colorado, el pasado viernes primero de mayo. En la publicidad, pues, se anunció que la mujer ofrecería su show completo, ya saben, incluyendo bailarines, coristas, toda la producción, en grande, pero pues grande fue la sorpresa del público cuando la vieron aparecer en el escenario trastabillando sin control y aparecer pasada de copas, algo que le dio hasta pena ajena a todos los ahí presentes, pero ya no le cuento más, mejor mírela y juzgue usted mismo. ¡Hola!